Viva Jesús en nuestros corazones Esta es la típica oración lazayista que todos los que hemos estado en algún ambiente lazayista lo hemos escuchado En este destello veamos cuál fue el origen y el uso que se le dio desde los inicios El biógrafo Blanc de San Juan Bautista de la Salle dice que el fundador para imitar a San Ignacio Mártir pedía a sus hermanos que rezaran esa invocación Viva Jesús en nuestros corazones que quedó como lema, como fórmula propia del instituto En el librito titulado Práctica del Reglamento Diario se dice que por las mañanas un hermano se despierte primero y diga en voz muy alta Viva Jesús en nuestros corazones y que todos se levanten y respondan por siempre y ya se preparen para el momento de oración Así, desde el inicio del día la Salle pide que Cristo esté muy presente en nuestros corazones y luego que se siga rezando al final de las oraciones y de las principales acciones del día Los años pasan pero se le sigue reconociendo como el lema propio, típico de la obra lazayista hasta nuestros días Esta invocación, dice la Salle es para que tengamos presente que Cristo es como nuestro sol de Él recibimos vida, vitalidad como la cepa de sus raíces para que todas sus acciones tiendan a Él como a su centro y que los sarmientos reciban la energía de Cristo como lo hacen de su cepa Hay un texto muy significativo que la Salle escribe en la meditación 29.3 Insistan al Dios de los corazones que del de ustedes y del de sus hermanos no haga más que uno en el de Jesús La Salle, desde su seminario aprendió de la espiritualidad de la época francesa tener a Jesús en los ojos en el corazón y en las manos y es lo que Él pide para que todos nosotros también lo hagamos que ese viva Jesús en nuestros corazones signifique ese tener presente a Cristo en nuestros ojos en nuestro corazón y en nuestras manos y en la meditación 102 Él dice Que sus alumnos piensen seguido en Jesús hablen de Jesús aspiran y respiren por Jesús Con gusto y cariño seguimos manteniendo esta invocación en las obras lazayistas a nivel mundial Nos caracteriza porque es una forma de expresar nuestra fe, nuestro celo, nuestra fraternidad en todos nosotros vive Jesús en nuestros corazones en nuestros ojos y en nuestras manos Les deseo que tengan todos ustedes muy feliz día Dios los bendiga